Hola Festival Viva México, soy Celso García, director y guionista de La Delgada Línea Amarilla. Me da muchísimo gusto el enterarme de que ganamos el premio del público, sin duda el más significativo. Muchas gracias a todos los que fueron y disfrutaron de la película y un abrazo grande a todos allá en París, desde Cape Town, donde estamos filmando un proyecto. ¡Saludos!